Muy buenas tardes, vamos a celebrar este momento tan importante en nuestro papel, como es Jesús, en la última cena con sus discípulos. Comúnmente se dice que está la Eucaristía Madre de todas las Eucaristías, porque en un momento como este, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Despojámonos todos en la fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la parte, parte de nuestro Padre, de nuestro Cristo el Señor, estén con todos los ojos. Amén. En esta tarde, en la que el Señor Jesús nos invita a la mesa de la Palabra de la Eucaristía, lo llama ahora a la conversión, reconozcamos a los pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Con un corazón arrepentido, dispuesto al perdón, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, que siempre vive, a los ángeles, a los ángeles, y a vosotros, hermanos, que seráis conmigo, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y no nieve a la vida de todos. Amén. Oh Señor, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad de nosotros, Cristo Jesús, en piedad de nosotros, Cristo Jesús, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, Señor, Hijo único de su Cristo, Señor Dios, Cordero del Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás juntado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. 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 Cuando sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. Como madre al Señor, todo el bien que le ha hecho, alzaré la bomba de la salvación, invocando su nombre, el cañer que bendecimos. Es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cañer que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cañer que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Que el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y al Dios volvía. Se levanta de la cena, se quita el mando, y tomando una toalla, se la asigna. Luego, echa agua a la compañera, y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había asignado. Llega a Simón Pedro, y este le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabían quién uno ha entregado, por eso dijo, no todos estáis limpios. Señor, cuando acabó de lavarme los pies todo el banco, se los puso otra vez, y le dijo, comprendéis lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y les entiende, porque lo soy. Señor, pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies unos a otros, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros, os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Gracias. 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 Gracias.